Por aquellos que hoy sufren la tragedia de una guerra Por aquellos que se fueron y ya nunca volverán Como también por aquellos que penando están detrás de una reja Hoy te pido virgencita, les des eterna paz Por los ancianos, los niños y las mujeres del mundo Por tus hombres que trabajan buscando felicidad Y por mi madre querida que se fue y está contigo Yo te pido virgencita, les des des descanso y paz A mi virgen morenita, milagrosa sin igual He venido desde lejos hasta su templo a rezar Me ayudiló ante sus ojos, que bondadosos están Y su manta azul celeste, que da brillo a su mirar Que viva mi virgen, que viva Itatrí Que viva corrientes, tierra guaraní A mi virgen morenita, que en la paz de ese soldado Ilumina mi corriente, es un santo pedestal Virgencita, virgencita, yo te invoco Por la vida y por la paz De tus hijos, nuestros hijos Carne y pan, felicidad Que viva mi virgen, que viva Itatrí Que viva corrientes, tierra guaraní Que viva mi virgen, que viva mi virgen, que viva mi virgen Milagroso, milagrosa sin igual Enseñar de todos los hijos, de la paz El piso argentino puede llegar a recibir De todos los hijos are mi VI Y aquellos hijos aman Enseñar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video. 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 Quisiera verte siempre con esa dicha risueña, con esa gracia pequeña que alumbra tu primavera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. y un que 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 que